Todas de una voluntad y un virtuosismo que no tienen límites, dueñas de una inteligencia y fortaleza que las hace únicas, la mujer cubana es esencia de la revolución. Su presencia ha sido imprescindible en el enfrentamiento a la COVID-19. Sin ellas no hubiese sido posible mantener durante un año la vitalidad en todos los frentes del Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo de Villa Clara. En el tiempo de COVID he tenido que multiplicarme cada vez más en los esfuerzos, la dedicación en mi trabajo porque son tiempos difíciles, tiempos duros, que no sabemos la hora de la llegada pero no sabemos la hora del retiro porque tenemos que estar al tanto de todos los aseguramientos y lograr la seguridad de todos aquellos trabajadores que tenemos en el área de aseguramiento que logran la vitalidad de los servicios en cuanto a la medicina. Desde que comenzó la COVID tienen mucha disposición, mucho amor a su trabajo, se manifiestan de una manera con valentía lo que ha llevado que ninguna hasta este momento se ha enfermado. Mi labor es orientar, es abastecer, es prevenir, es enseñar a todo el personal nuevo porque el personal nuestro no da abasto y en cada rotación recibimos personal que no es de este hospital ni de este servicio. Todo ese personal que recibimos tenemos que capacitarlo, capacitarlo, orientarle el flujograma, orientarle cómo es el trabajo, cómo es la dinámica de trabajo dentro de la sala de cuidados intensivos, o cuál es el riesgo al que se expone. No tengo descanso. Si trabajo mucho en el hospital, bueno, cuando llego a la casa tengo una doble dosis de trabajo porque es muy importante la vida con mis niños, controlarle cada una de las clases que dieron durante el día, revisar y mantener también las medidas de protección en la casa. Todos tenemos una responsabilidad en casa que no tiene nada que ver con el trabajo y responsabilidades que hemos tenido que en ocasiones delegar en el resto de la familia. A veces duele llegar a la casa y no poder dar un beso, no darle un cariño, no sentir ese cariño, ese amor de tantas horas de trabajo y solo en la casa estar unos minutos nada más con ellos. Tenemos mucha humanidad, nos sentimos muy identificados con la tarea que lleva el hospital y entonces no vamos a bajar la guardia. Hasta que terminemos el COVID aquí vamos a estar todas. Damas nobles, salvadoras de la patria, son nuestras mujeres quienes han sabido empinarse ante un enemigo desconocido, irguiendo su pecho y extendiendo el brazo al prójimo. En Villa Clara, Sandra Cristina y Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una mujer inolvidable, una mujer inolvidable.